¡Hola mugrosos del canal Random! Lo cierto es que he visto muchos, muchísimos comentarios que pedís que enseñe mi habitación que enseñe mis objetos, mis figuras, mis cómics y la verdad no sé para qué, pero a fin de cuentas yo soy un mandado así que pues voy a haceros un tour por mi habitación para enseñaros la barbaridad de cosas que hay ¿Sabéis qué pasa? Es posible que dentro de poco me vaya de aquí y muchas de estas cosas se perderán y este vídeo es un poco una forma de recordar pues este santuario de cosas que ha sido mi hogar durante tanto tiempo como llevo tanto tiempo aquí pues veremos algunas cosas de cuando yo era más joven y cosas que me he comprado ayer la verdad es que en este lugar hay hueco para todo no sé cómo ha sido posible pero está petado de cosas ¡Vamos a verlo todo! Bueno pues como podéis observar encima de la puerta tengo una foto mía de mí mismo diciendo Oh My God de Troll 2 con mis gafas 3D aquí podéis ver que el ego es lo más importante cuando entramos en la habitación ¡Zum loco! Aquí hay ropa y bueno aquí en primer lugar tenemos esta estantería llena de figuritas que he pintado yo mismo lo cierto es que no se me dio mal las veces que lo hice mira aquí la compañía del anillo rodeada de orcos y de trolls sí llegué a concursar en concursos de pintura, concursos de figuritas bueno no se me dio mal pero claro esto requiere un tiempo que ya no tengo para hacerlo mira que chico tan guapo y reflejado ahí con sus gafas 3D vale aquí tenemos pósters que en un momento dado inundaron toda la habitación de pelis, de cosas tenía todas las paredes completamente empapeladas pero bueno pues los fui quitando, los iba cambiando y al final pues todos han acabado ahí porque no me apetece tenerlos en la pared que luego se rompen muy bien pasamos ahora a esta estantería que esta no la veis nunca ¿no? porque fijaos este, esta tarrina de CDs con pelis al filo del infierno una peli que os recomiendo esta es la que usamos de trípode o sea de acuerdo de aquí veremos el frente y ahí es donde veis lo que normalmente veis apoyado como ya os digo en esta tarrina de CDs pero bueno vamos a verlo todo paso por paso en la parte de arriba tenemos un balón del Rayo Vallecano como debe ser, fijaos las veces que lo he usado que tiene la red todavía puesta un pack del Diablo, no tiene el 3 pero tiene los originales y bueno tengo libros de la Guerra de las Galaxias y de Dragonlance vale que estos ya son un poquito más mayores ¿qué más? te veo de Mafalda que la verdad están muy chulos yo los tengo ahí desde hace años fijaos son de los años 60, fijaos como están y se nota cuáles son los nuevos en esta bala tenemos también juegos de mesa que si me conocéis sabéis que me gusta mucho el tema y bueno estos van entrando y saliendo porque los cambio mucho aquí tenemos pues mira una foto mía porque soy un ególatra, un Homer Simpson aquí tenemos una colección de películas vamos a ver, quitamos un jueguito y que tenemos aquí del marca Campeones Oliver y Benji vale una colección de DVDs de Oliver y Benji a mi Pokémon me pilló grande pero bueno Oliver y Benji es más de mi época y bueno pues tenemos películas La Guerra de las Galaxias Un ciclo de terror, El Señor de los Anillos típico, un Kenny que tiene cuartos dentro tiene monedas, parné ¿qué más? aquí seguimos teniendo cosas de La Guerra de las Galaxias como puede ser un tomo muy bien, del Almirante Thrawn unos figuritas y esta es una balda con cómics aquí hay cómics un poco de todo tengo Predicador que es mi cómic favorito que no lo encuentro aquí, aquí lo tengo Predicador tengo cómics de Alien cómics de Depredador ¿qué más? tengo por aquí, tengo de todo tengo cómics de La Guerra de las Galaxias antiguos que son estos algunos están prácticamente destartarados y descatalogados algunos son nuevos como fragmentos y bueno por ejemplo mira, este cómic me lo dieron lo heredé ¡ay! que no sale este cómic Tarzan contra Predator tócate los cojones y bueno como podéis ver todos embolsaditos porque estas cosas hay que cuidarlas ¿qué más puedo tener por aquí? mira Boba Fett enemigo del Imperio bueno, bueno, bueno es que no sé ni lo que tengo de verdad JMV JMV un gran autor español que ya no escribe ahora está creo que en el jueves le ficharon y bueno estas son las cintas de VC Pro de mi época en la que trabajaba de cámara que bueno conservo ahí simplemente por diógenes ¡ah! bueno esto es gracioso esta es una cajita que trajo una amiga de mis padres me trajo de Rumanía y fijaos lo que guardo dentro ¡dientes! son mis dientes de leche que los tengo ahí la verdad no sé muy bien por qué pero ahí los tengo guardados vale aquí tenemos un R2 y este gato que este gato es mi despertador actual que me lo compraron la primera vez que fui al colegio y este hace unas chicharreras por la mañana el hijo de puta espera vamos a ver lo tengo aquí puesto porque me tengo que levantar para cogerlo mira a ver ¡hijo de puta! a las 7 de la mañana sí, calla, calla, calla que ya te sufro que ya te sufro todos los días ¡calla! bueno, pues esto por la mañana que está toda la calle en silencio retumba la casa es muy divertido un R2 que también es una hucha aunque creo... ¡oh, va! tiene dinero también y bueno, pues ahí tengo unos libros de cuando era más joven de Buscando a Wally colecciones mira, aquí tengo un álbum de monedas mira, vamos a verlo en el que tengo una cosa que me costó tiempo conseguir pero ahí va son monedas y si os fijáis son las... oye, va, lo tengo un poco destartarado pero son las monedas de todos los euros de todos los países de los que eran inicialmente ahora son más pero fijaos, ¿eh? lo que tengo aquí guardaico todo monedas todo me lo aguardo las monedas para mí, averronchadas bueno, ya recogeré esto ahora ¿qué más? pues bueno, aquí tengo la tele la tele, una tele así maja y mi Xbox a la que no puedo jugar ¡ay! Xbox techo de menos ¿qué más podemos tener? bueno, pues unos cuantos juegos que son a los que últimamente les doy pero bueno, realmente solo le doy al FIFA o sea, el resto como si no existieran ¿qué más? bueno, aquí tenemos ciertas figuritas pues de los Burry Kings de los McMenus estos, ¿cómo se llaman? los Happy Meals y tal que bueno, he ido recopilando tengo ahí un cipher llavero aquí los altavoces caramelos caramelos que siempre hay a mano Homer Simpson un tarrito ahí y fijaos, ¿eh? lo que conservo aquí estos son juegos antiguos pero tengo Half-Life original toma ya y esta es una cajita del Señor de los Anillos que tiene una cosa muy curiosa ya que tuve un conocido que trabajó en ciertas partes de Nueva Zelanda y fijaos lo que me trajo ¡ah! no puedo abrirlo con una mano y lo que me trajo es esta piedra y esta piedra que tiene de especial pues que es del cráter del monte del destino ¿no? donde Frodo se cae donde Frodo está con el anillo ¡ay! que me caigo que no pues este pedro lo ves de ahí y me lo trajeron de Nueva Zelanda y lo tengo aquí en una cajita muy guardadito ¿qué más? cosas de la guerra de las galaxias no puede ser la barcaza de Jabba el hat de Lego con su look con su Jabba de hat y su Layan Bikini su Sarlacc su look su Boba Fett y oh Dios la bola del mundo de Scarface Scarface es una peli que me encantó y esta es la bola la de el mundo es tuyo pues me la tengo aquí en su cajita original por supuesto cosas de la guerra de las galaxias miniaturas vale pues aquí tengo libros libros estos son libros de cuando era más jovencito y bueno estos son los libros de pesadillas que estos son más de mi época que tengo la colección casi al completo y me quedan 6 un peluche que ese es el Pokémon el Pokémon real latas de Coca-Cola sin usar tengo aquí mis muñequitos de South Park que me encanta y bueno un montón de libros ya os digo estos son esta es una parte de cuando era un poquito más joven que queda aquí abandonada ¿qué más? bueno aquí tenemos el ordenador con su Samuel L. Jackson como debe ser botes con lápices la cámara Aquarius que aquí se ve a litros un cubo de Rubik el teclado los cascos impresora ah bueno este es un esta es una cosa curiosa que es que ganaré gané un concurso ¿vale? el Somier Game que con un Somier un Nokia por ahí bueno esto es una victoria aplastante de un juego que si lo buscáis por internet seguro que está titulaciones de mis títulos y mis cosas porque yo he estudiado aunque no lo parezca ¿qué más? bueno aquí tenemos es que aquí como podéis ver esto es un mercadillo esto es un sacapuntas del año del copón metes por aquí el lápiz le das vueltas a esto y ya está esto es una venda para mi muñeca este es el libraco que me estoy metiendo lo he empezado ayer es el tercero de una trilogía la trilogía Century que mira leo de vez en cuando y me tengo a mi mismo de marca páginas porque soy un ególatra fijaos el tocho que me voy a meter pues nada unas semanitas tengo ¿qué más? mira últimamente me relaja mucho este tipo de pasatiempos me pongo de verdad me siento estoy muy estresado con trabajo YouTube y demás y me pongo a hacer este tipo de cosas y me relaja o sea me ayuda mucho esto en mi día o sea es una tontería pero pero oye me viene muy bien el Nokia por supuesto el Nokia completamente operativo con su Ramón García de fondo de pantalla ahí está mi Nokia Movistar mira eso que os lleváis ¿qué más? pues aquí tenemos juegos de mesa aquí tenemos mira los libros de Harry Potter que me los leí en su momento aquí tenemos estos son cosas de miniaturas manuales revistas y demás estos son papeles al tuntún sin ningún orden caja basurero porque aquí no se tira nada aquí tenemos unos cepillos de dientes porque los dientes no valen para nada y más cómics tenemos aquí Akira y tenemos aquí estos que están en bolsas que mucha gente dice ¿cuál es el mejor anime del mundo? ¿cuál es el mejor anime? y te dirán no, Death Note porque están con un cuaderno una puta mierda el mejor anime Full Metal Alchemist aquí el bueno y si queréis ver una adaptación en condiciones no veáis la puta serio tenéis que ver Full Metal Alchemist Brotherhood que es la que adapta a esto la otra yo no sé qué hicieron que empezaron a inventarse mierdas y no tenía ni puto sentido nada y por supuesto Troll 2 que la tengo en esta cajita Alba que me la cargo la tengo en esta cajita para llevar a casa de donde quiera que vaya para ponerla porque esta peli hay que ponerla siempre da igual las veces que la veas ahí tengo basura tengo libros la caja de Xbox una papelera de South Park que ya os he dicho que South Park me encanta y bueno pues cajas cajas de cosas de los cascos dejando una máquina a afeitar para recortarse de vez en cuando ¡buah! madre mía si es que tengo mil millones de cosas y esta es la pared que ya estáis más acostumbrados a ver podemos entrar por arriba que esos son millones de cajas llenas de miniaturas que son miniaturas que no he pintado las que he pintado fueron a la vitrina pero ahí siguen estas más cosas de la guerra de las galaxias una a la X aquí tengo pues cómics un poco al tuntún bueno aquí tengo otra balda con cosas que está todo mezclado porque ya no tengo hueco material de meter nada aquí tengo pues cartas magic de mi momento tengo juegos de la Xbox que están ahí escondidos y aquí tengo mis libros de Agatha Christie Agatha Christie es una autora que me encanta y pues de vez en cuando me los leo ¡ay! que se me matan que se me caen bueno ahí tengo todos mis juegos de la Xbox a los que ya prácticamente no puedo jugar ¡ay! los he cambiado por los libros no hombre ojalá es mentira estos son TVOs estos ya no son cómics estos son TVOs ¿y qué son? pues son típico de España estos son los mortadelos los mortadelos que tengo aquí pues yo no sé cuántos serán tendré unos 80 digo yo más mortadelos más... bueno aquí hay un par de cómics variados de JMV de Lovecraft de Walking Dead que ya dejé de leerlo cuando llegan a la ciudad y ya la ciudad empezó a ser muy aburrido un Jesucristo que bueno ahí está baraja de cartas más álbumes libros mira Watchmen aquí un tochaco un tochaco que luego adaptó el visionario a cámara lenta el ídolo de Indiana Jones un cargador de la Xbox la burbucera del rayo vallecano que no falte y por favor por favor un aplauso por favor todos en pie ante el espectáculo la guerra de las galaxias ¡ay! ¡ay Darbader! ¡qué bonito eres! ¡qué bonito eres! es precioso el póster tío es que me lo tuve que comprar y pena que no me cabía y tuve que cortar esa esquinita y que por culo me da cada vez que la veo y esta es la válida que muchos veréis siempre de fondo pues cosas de la guerra de las galaxias como un Boba Fett este muñequito me lo regalaron mis padres cuando empecé a currar de cámara y bueno pues Cloudy Sephiroth Futurama Bender guerra de las galaxias guerra de las galaxias y aquí hay libros libros este es Robin Cook es un autor que son novelas de crímenes en hospitales y demás tiene algunos que son muy malos pero tiene otros que son bastante buenos y la verdad es que pues hombre todos no los tengo pero desde luego tengo un número importante ¿qué más? tengo Stephen King por aquí tengo unos pocos libros del diablo libros del juego de diablo chaval y luego tengo pues Lovecraft Lovecraft a tope que este ya le le conoceréis todos a Lovecraft ¿qué más? Douglas Preston y Lincoln Chill que son los de The Relic pues estos libros que me lo habéis pedido y la verdad pues mira si os interesa la lectura podéis enganchar ay pero Sephiroth me los tapa y en la parte de arriba pues juegos de mesa que ya sabéis que aquí entran y salen millones de juegos de mesa y ahí los tengo y la capa aquí es donde pues le da uno a la sardina bueno y tengo ropa por el suelo tengo un rincón con más juegos bueno pues pues esto es mi habitación bueno mugrositos pues esta es mi habitación estos son muchos años aquí de recuerdos de cosas de objetos y que pues cuando me vaya pues mucho de ellos se perderá una pena pero bueno ¿qué le vamos a hacer? hay que hacerse mayor en esta vida que oye que ya a mi edad ¿no? bueno mugrositos pues os ha gustado este antro en el que vivo ¿cuál es el objeto que más os ha gustado? y decidme por favor en un comentario ¿qué creéis que tengo yo en la cabeza? ¿vale? tenéis dos opciones para contestar tengo coleccionismo extremo o síndrome de diógenes ponedlo en un comentario por favor que ya quiero ver opiniones externas a mi entorno un fuerte abrazo a todos mugrosos y nos vemos pronto y recordad que si os ha gustado el vídeo echamos una manita arriba ¿no? que tenemos que hacer la del partner joder